Y en teoría... Estamos en directo Vamos a verlo Vamos a ver si estamos en directo Estoy muy tonto hoy ¿Qué es? Vamos a verlo Si, se me ve maravilloso Genial, perfecto y hermoso Vamos allá, vamos a jugar a Dark Souls Vamos a matar al maldito dragón ese asqueroso No puedo bajarle el volumen a esto Dark Souls en sí, el juego no tiene opción de bajar volumen Tengo una de titanita demonio No puedo bajar el volumen a la grabación Que es lo que he hecho, pero no al... Al juego, a ver Vale, primero Vamos a meterle humanidad Porque con humanidad podemos llamar a Soler Y a lo mejor podemos llamar a alguien que hay aquí A lo mejor hay alguien jugando ahora ¿No? Hoy no hay nadie Lo de otra vez tuvimos a Demon Que... Fue bastante Word Cada vez que te metes en una hoguera Se reinicia todo lo que... Hoy no hay nadie ahora entonces, ¿no? Debo entender Es que lo de Demon estaba muy bien Porque lo de Demon era eso, ¿no? Que... Que te ayudaba Oh, pues yo quiero a Demon No hay nadie ahora Voy a tener que matarlo solo con Soler ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? No hay nadie, ¿no? Entonces No... No aparece... Si no aparece nada para... Esto no se rompe Si no aparece nada Es que era que no Oh, que rabia Que rabia, ¿no? Bueno, vamos a ir por donde creo recordar que era Porque no me acuerdo ya No me acuerdo ya Espera, espera Ahora me curo, ahora me curo, ahora me curo Vale Eh... Musgo Uh, no tengo tanto, ¿eh? Pensaba que tenía más Pensaba que tenía más musgo No sé si me lo voy a pasar Me ha dicho... Me ha dicho a Nutrock que el... Que el este es el mosto más fácil del juego, tío El... Bueno, el mosto más fácil del juego, no De los bosses más fáciles del juego El dragón boquiabierto Lo cual me ha dejado bastante pensativo A la par que asustado Vale Ay, si no era por aquí Era por ahí A lo mejor ahí vemos en el suelo algún... Algún este de invocación Vale, a ver, me estoy acordando más o menos Por donde fui con Demon Vale Hicimos esto Venimos por aquí Y aquí no me acuerdo si fuimos para allá o para acá Creo que para acá Vale, porque el boss está aquí abajo Y vinimos por aquí No me acuerdo si vinimos por aquí Por aquí Sí, 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 sí Vinimos por aquí Vale, vale, vale Me acuerdo Que por ahí no llegué a bajar Porque sé que te caes Y por aquí Vale, me estoy acordando Tal cual por donde fui con Demon, eh Vale Me he subido a la Swaglander He ido al herrero otra vez Y he subido... Oh, humanidad, maravilloso Y he subido a la Swaglander Hacia arriba o hacia abajo Vale, aquí había un cuerpo Ah, no, aquí estaba la rata gigante Vale, que ya la matemos Vale, vale, por aquí Que ya matamos a la rata gigante Ahora por aquí Que yo me caí Ah, vale Es por el lado, ¿ves? Vale Y hemos llegado a... Vale, vale Aquí está el boss, ¿no? Pasando esto es el boss ¿Esto es un cofre? Ah, no Me parece que era un cofre Vale, vámonos ¿El boss está aquí entonces? Ostras, pero no hemos llamado a Soler No, el boss no es esto Cerrado Ah, esto será la salida Claro, no hemos llamado a Soler ¡Eh! ¡Ostras! Hola Resina, pina dorado ¡Oh! Esto te implica relámpago Espada recta de cristal Espadón de cristal Espadón de cristal Espado de cristal Son buenas, ¿eh? ¿No vendes arcos? Maldito Armadura del glorioso 15.000 almas Buena, ¿eh? Vale Vamos a comprar Una Y ya está Porque como estas almas no No van a ningún lado No te lo vas a creer, colega Hay un dragón gigante Pasando el... Bueno, por aquí cerca No me podrías ayudar a matarlo, tío Te afecta también a ti Total, estás aquí viviendo Bueno, sí No matemos a los NPCs Pues ahora no sé por dónde es Porque como la otra vez No me caí Ah, esto es... No, no sé dónde es ¡Eh! Sí, no No, sí, no Eh... Tenemos que buscar la llamada de Soler ¿No es aquí? ¿No lo llamé aquí? Sí, era aquí Puede ser Que para llamar a los N... Que para llamar a los N... Que para invocar gente necesitaba Uno de humanidad en el inventario No me acuerdo No me suena Ahí están mis cosas Ah, vale Aquí está Soler Vale, vale, vale Voy a morir Voy a morir Pero al menos cogeré mis cosas No voy a usar la espina... La espina dorada aún Porque quiero aprender más o menos el patrón del enemigo Que haga Focus en Soler y yo voy a por él Pero... Quiero aprender el patrón del enemigo Mejor No, el vídeo no lo vamos a... Ya lo vimos No quiero verlo Como lo salto Vale, así Ya está Vale, lo primero es lo primero Lo primero es coger mis cosas Ya estoy recuperado Vale, ya el resto me da... A ver, si muero no pasa nada A ver, Soler Podrías ir tú No le quito mucho Le quito más el... Ya le cogí la... La espada, por cierto La... La cola, se la corté ya Dios, Soler aguanta ahí Vale, ya va a morir Va a morir y no ha hecho nada A Nutroth dice que es fácil A por mí A por mí, a por mí, a por mí Deja Soler en paz Vale, Soler ha muerto Ah no, sigue vivo Vale, a por mí, a por mí Soler ha muerto No, sigue vivo Vale, vale, ha muerto Vale A ver Uy, objetos, espera No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Oh Bueno, es todo bien normal Vale, no pasa nada, no pasa nada A ver Bicho, ven aquí Ostras Le quito la mitad de la vía La mitad de la vía al menos se la quito No puedo fijar Tengo que estar muy cerca, ¿no? Sí, vale Vale, ojo Eso significa que va a tirarse encima mía Esa te come Te mata directamente, creo Que es lo que me hizo la otra vez, ¿verdad? Ostras, está muy cerca Vale, vale, vale Uh, por delante haces más daño No Vale, 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 vale Golpe Dos golpes Vámonos, vámonos, vámonos Aparta, 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 aparta No cae encima, no cae encima Vale, vale, vale Hace su ataque ese Que se lo podemos esquivar Y ahora va hacia adelante O sea, ahora corre hacia adelante Vamos a ponernos a su lado Ahí, más o menos Oh, no, ahí también hace daño Vale, ahí tendría que apartarme La parte de atrás Es el punto débil Sin duda, ¿eh? Porque atrás es muy débil Vale, vale, hace su salto Vale, ahora Hará su ataque hacia adelante Vale, ahora Vamos a intentar girarnos Porque ahora irá hacia adelante Vale, 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 vale Ahora estarán confundidos hasta que vuele Ahora es mi momento Vale, dos golpes Y ahora A ver si me da tiempo a uno más Sí Atrás, atrás, atrás Vale Vale, 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 vale Venga, venga, venga Podemos, podemos Le pillo al patrón, le pillo al patrón Le pillo al patrón Vale, vale, vale Ojo, ojo, ojo Que ahora va a caer Vale, no He hecho las patadas Sigue esperando para caer Cuando está así hacia arriba Con la boca hacia arriba Tiene que caer Atrás Vale, vale, vale Ojo Ojo que no sé si hay esquinas No sé si me puedo caer Me da miedo que me pueda caer No cae Vale, ahora ha caído ¿Qué hablas? No, 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 no No, no, no ¿Qué hace eso? Ha vomitado Ha echado como veneno No, quiero, quiero, quiero correr Vale, 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 vale Estoy esperando a que caiga Vale, me ha dado No sé si cae o no cae No cae Vale, ahora ha caído Vale, ahora andará Anda, 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 anda Vale, vale, vale Es ahora, es ahora Ahora, ahora, ahora Mientras está Ahora anda Y ahora tiene un momento de Podemos pegarle Otro golpe más ¿Podemos matarlo con Con bombas arrojadizas? Vale, sí Podemos matarlo ¡Uy, va! ¿Lo he matado? ¡Sí! ¡Oh, es como ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, sí! Me trae un hueso regreso Me trae, me trae, me trae, me trae Sí, dragón boquiabierto Finiquitado Muerto ¡Toda! Bueno, y ahora Vamos a No puedo, mira Soy lander más siete, ¿veis? Granasa del rey dragón Subir de nivel Fuerza, vitalidad Aguante Fuerza, vitalidad Madre mía Aguante Madre mía, madre mía Uf, nivel 35 Toma ya Vamos a ver si me puedo equipar Ahora el espadón Del rey caballero Por ejemplo No, espera Ay, vale, aquí No puedes usarla No, es No puedo usarla con eficacia nunca Tampoco Qué asco Tengo que subirme la fuerza, ¿no? No Sin embargo La sway lander Te dice Puedes equiparla Con las dos manos Bueno, pues nada A lo mejor me estoy equivocando En algo Vale, pues ahora en teoría Deberíamos poder Deberíamos poder Madre mía Mira cuánto aguante Vale Digo que deberíamos poder Pasar por la puerta grande ¿No? Era la puerta grande aquella O no A lo mejor era donde el boss No lo sé Sigo siendo humano Por cierto No he perdido mi humanidad No Se te ocurra Envenenarme Oh, qué rico Oh, qué bueno La humanidad es que es importante Ahora ya lo he aprendido A las malas Muy bien Muy bien, muy bien Estoy contento, tío Estoy contento Hemos matado al demonio A la segunda Al dragón En boque abierto A la segunda Porque la primera No sabía cómo era Pero ya está Lo hice con Diman Ahora esta vez He perdido a Soler Nada más Muy bien, muy bien Ha sido worth Dukes estaría Orgullosa de mí Vale, ahora Tras estas ratas ¡Diablas! Pero una, ¿no? Sí ¡Diablas! Ahí De momento Sigo matando De un golpe, ¿eh? No sé, yo Vale Un fuerte más, ¿no? Sí Eso es un agujero A mí no me engañes Eso es un agujero Yo voy por donde dijo Diman Diman era un grande La rata esta te pone Te lleva hasta aquí Para que cruces Y pues que hay un agujero Muy grande ¿Qué no parece agujero? Madre mía, Soler Es el mejor ayudante De la historia Mejor que Diman Diman era un asesino Murió enseguida En la otra partida Iba lo loco Y murió enseguida Vale, ahora por aquí Aquí estaba la rata Por aquí Que yo me caí Yo todo inteligente Si fuera Pasas por aquí Y aquí tenemos Esto que no sé lo que es Uh, más ratas Que mueren de un toque Humanidad Humanidad, humanidad, humanidad Oh, sí, que rico Puede ser que ya Que viniera por aquí Pero viniendo del otro lado Por aquí están los basiliscos Puede ser Que aquí estuviera El espectro oscuro Sí, me suena Que aquí estaba El espectro oscuro Sí, sí, sí Me suena Ah, vale, pensaba que estaba vivo Uy, vale Lo que está vivo es esto El día que pueda hacer Tres fuertes seguidos Seré ya indestructible Pero en el momento Puedo hacer dos Vale, vamos a pasar De esta gente Que no me apetece ahora luchar Contra estos Vale, tenemos al caballero Bueno, al caballero Este, en teoría Esto te llevará Ya la ciudad de la oscura ¿No? Sí Ciudad infestada Que es donde Se encuentra El siguiente Eh... Cosa La siguiente campana Que es la Guarida de Kelaj Lo he conseguido Enhorabuena, colega Desesperación Es... Me da miedo Porque estoy yendo solo No tengo a Corei No tengo a Duques Ni a Nutros Diciéndome nada O sea que voy solo A pelo Y la ciudad infestada He oído que tela Bueno, de momento Hoguera Necesitamos una hoguera Cerca de aquí Para no tener que volver Siempre por esa zona Muy bien Está bien A ver, colega No me digas más Eres totocho Vale 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 Me has sorprendido La primera vez No volverá a pasar Han venenado Aquí te envenenan un montón Eso lo sé Que aquí Que aquí Bueno La zona de Kelaj Es todo veneno Intenta usar un señuelo Vale Vamos a usar Vamos a hacer caso Vamos a usar una calavera De estas Que esto Así es, señuelo ¿No? ¡Ey! Que viene Que viene Que viene Vale, vale Atrás Vale Tres golpes Su forma de explotar Me hace pensar Que no revivirán Por favor Que esta gente No reviva Porque cuando La explosión es así O sea Cuando el animal La asignación de muerte Es así Como súper épica Eso nos reviven Pero no parece Un bicho grande Parecen No sé Ojalá Por el amor de Dios Que estas cosas No revivan Esto vale Esto revive Esto se revive Sí o sí Me ha aguantado Dos golpes De la Swaglander No, ¿verdad? Cuidado con veneno Potente más adelante Vale Aquí va a haber Mucho veneno Hay gente Que lo pasa corriendo Uh Uh Espérate Que tengo veneno O algo parecido Tóxico ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Solo por estar aquí? ¿Qué? ¿Pueden poner tóxicos Solo por estar aquí? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me han aplicado tóxicos? Espérate Voy a morir Voy a morir Me han aplicado una cosa De nada Tóxico No se cura Con lo del veneno Esto es otra cosa Solo por estar aquí No puede ser Que solo por estar aquí Me haya aplicado tóxico Algo me lo tiene que haber pegado Que vale Que se que la hacía infestado Hardcore Pero tanto no Me ha aplicado Pero que me Esto es un veneno Indestructible Colega Estoy intentando volver No se si No voy a llegar Unas narices Voy a llegar Sin gastar humanidad No llego A la A la cosa esta Un hueso regreso Oh, vale, vale, vale Vale, vale, vale Oh, maravilloso Vale, vale, vale Esto es aquí Dios Tengo nada de tiempo, eh Vale, vale, vale Esto es aquí, esto es aquí Esto es aquí Vale, uff Tenemos un atajo A la ciudad infestada ¿Qué ha sido eso de tóxico? ¿Qué ha sido? No lo sé No hay nadie aquí Para invocar Sea lo que sea No No O sea No me lo ha puesto Ningún enemigo A lo mejor sí No me he enterado Me han dado un Vamos a curarnos otra vez Me han dado algún Alguna flecha No, porque no me ha bajado la vida Simplemente el tóxico Me ha subido Necesitaría musgo La abuela que ella compraba Vendía musgo Tendría que comprarle un montón de musgo Espérate Tengo dos tipos de musgo Espera un momento Reduce las hemorragias ¿Puede ser ese? No No parece Parece que ese es de Vale, vale A partir de ahora Podemos venir por aquí Más cerca, ¿no? Esto antes estaba cerrado No, las hemorragias parece Desangrado o algo así Este tío no vende musgo, ¿verdad? Por un casual Amigo Tú no venderás algo No, no vende pociones Resina Y espada recta y cristal Me vale bastante, la verdad Ojo, algún día te quitaré una armadura Gloriosa Gloriosa de esas Esto está feliz, este hombre Aquí sentado ¡Mira, lleva gafitas! ¿Qué me cuentas? ¡Está ciego! ¡Oh, pobrecito! Pobrecito, está ciego Vale, ahora debo intuir Que esa gente ha muerto O están ahí esperando Lo vamos a ver enseguida Están ahí, ¿verdad? ¿O no? Sí, están aquí No, son enemigos normales No Lo cual es normal, ¿no? Hasta este punto de Dark Souls No son Está aquí, ¿verdad? Sí, es el grande ese Sí Sí Sí, es ese Vale Ostras No, 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 no No, 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 no No te caigas No, 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 no No, 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 no Me mató Invadí otro mundo Acaba con el maestro El mundo que has invadido ¿Qué es eso? Ah, qué asco Vale, da igual Puedo recuperar mis cosas No estarán muy lejos Estarán justo a la entrada No pasa nada De hecho, a lo mejor Están incluso arriba Ahora con cuidado Es que el espacio Es pequeño, ¿eh? Eso está puesto a mala fe Porque el espacio Es muy pequeñito ahí No podemos correr bastante Tenemos el aguante Bastante bien Tenemos cuidado Con jefe No sé qué Hay más adelante Ahí, Dios Intenta saltar No Lo mismo, no Eso es una troleada, ¿eh? Vale Míralo Ahí están mis cosas Uf Pero sí que hay que bajar Porque me ha pasado Lo de tóxico, tío No lo entiendo Vale Ven aquí Vale, aquí Vale Una Dos Atrás Y... Tres Muy bien Vale Esos dos siguen ahí Ostras, qué asco Asco Porque... Asco Son tres golpes Y... Que falle uno Te obliga a gastar un musgo Y gastar un musgo Es muerte Habrá que volver a comprar musgos Porque sé que hay una zona Que es la zona anterior A la araña Es todo... Pastel bosta Todo veneno Vale Ahora quiero averiguar Por qué me ha puesto El estado ese tal raro El estado alterado El de... ¿Cómo era? No, era tóxico Quiero pensar que es porque me ha dado un enemigo Y no porque simplemente Por estar en este sitio Tienes ese estado Porque si es así Es una basura Pastel bosta Dime que te quita la toxicidad Por favor Pastel bosta Pastel bosta Aumenta las toxinas del rival Y también las tuyas ¿Qué? Vale, vale Esta gente aguanta dos golpes Cuidado con el enemigo potente Más adelante Ha sido aquí Ha sido aquí Cuando me ha subido la toxicidad Vale Hay alguien tirando dardos Tío Hay alguien tirando dardos tóxicos Vale Hay dardos Vale Yo que sé Mejor, ¿no? Que sea Porque sí Está aquí el de los dardos Sí, este es Busco morado Sí ¡No! No, 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 no ¿Qué te ocurra? No ¿Qué hablas? ¿Qué haces? Que te reviento Dios ¿De dónde salen? Ah, vale He subido de aquí Va bien Va bien No sé No parece muy Lo peor parece el tío ese tóxico Pero por lo demás No parece Si, hombre Ay, Dios Esto está bien agente, colega ¿Y este bastón? ¿Qué haces? Que te reviento la vida No sé dónde estoy yendo Por cierto La actividad tóxica Es súper liante Eso sí que me lo han dicho Que si no te sabes bien El camino Lo pasas mal Ergo Lo voy a pasar mal Y de momento De hogueras No se sabe nada Además esto está hecho de madera Y da todo el mal rollo Porque ya hemos visto Que una se estaba moviendo Si se cae Se puede caer A cachos Esto está vivo ¿Verdad? Parece que el golpe El golpe fuerte es Menos efectivo Que un golpe normal Parece, ¿no? Quita menos Estunea pero quita menos Es que me da tanto miedo Caminar aquí Solo A ver Tengo que ser un hombre Porque todo el mundo ¿Tú qué se pasó el Dark Souls Sin ayuda? Tengo que ser como todo el mundo Pasármelo sin ayuda Pero no sé Da mal rollo Vale Hay perros Una escalera ¿Alma? ¿Alma? ¡Oh! Equipamiento de sombra Será más para sigilo No creo que sea para mi clase Bueno para mí Será... No lo voy a mirar siquiera Me da miedo pararme Vale, pero aquí no hay nada Poco a poco No tengo ninguna prisa Intenta saltar ¿Qué haces en esta situación? ¿Le echas? ¿Le echas? ¿Y saltas? ¿O no le echas? ¿Y no saltas? Yo no le voy a echar Es la primera vez Que estamos en la ciudad infesta Yo no salto Espera Hay alguien por aquí Me da miedo cogerlo Porque como venga alguien Y me empuje Alma de caballero Madre mía Me han pegado una... Me han pegado una... Ay, es que ni lo he visto Tío Tirador Míralo Sí, pues espérate 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Como hemos cogido... Voy a usar un hueso Y así sabemos que aquí hay un tirador No debería gastarlos así Pero es que sí Pero es que sí también Cómo me libro de... Del tóxico Tiene que haber algún modo de liberarse del tóxico Pero... Vamos a subir un nivel Vamos a subirlo de vitalidad Hay fuerza Vamos a subirlo de fuerza Podría ahora equipármela No Es que no sé cuánto... Cuánta fuerza necesito Pero no puedo, tío Porque no leí que por ahí necesitabas 14 para subir... Para equipártela De 14 las narices Vale, vámonos Qué miedo la hacía infestada, eh Bueno, poco a poco Sabiendo más o menos dónde están los tiradores Pues claro El problema son los tiradores Porque... ¿Qué haces? Es cómo lo... Cómo te curas de ese estado alterado Si habéis igual modo de curarme de los tiradores Me lo hago y ya está Pero... De momento no sé hacerlo Pues te meten tóxico Tóxico como lo... Uy, cuidado Como lo... Si te caes estás perdido Cómo me cura el tóxico Bueno, ahora no tengo... Ahora no tengo mucho que perder Porque llevo 200 almas Y una de humanidad Y eso me da un poco de igual Vamos a intentar llegar lo más lejos posible A ver hasta dónde llegamos Buena suerte Gracias, colega Seas quien seas Comprendes lo que va a venir No, he fallado otra vez No, he fallado otra vez ¿Qué haces? ¿Qué haces? El pastel bosta me da un miedo Dice... Aumenta tu toxicidad Y la del enemigo Que tengo que aplicarlo Una espada Vale Primero este Vale, atrás Tú no me das pastel Bueno, ahora las almas Son lo de menos Porque las que tenemos Son de esto O sea que no... Realmente no pasa nada Si ahora morimos Podemos ver hasta dónde Lo de la toxicidad Podemos ver hasta dónde Además que la flecha De la toxicidad Ni suena ni nada No suena No hace ruido Vale No Aquí Golpe fuerte Y golpe débil Y es un muerto Ahora ojo Porque ahí está El que tira la toxicidad Es aquel No, es que no sé quién es No, es este de aquí Es aquel de allí Ahora ojo Porque por aquí venía uno Que se pone a venir Vale Este es el del arco El del tóxico, ¿verdad? Tiene pinta ¿Lo puedo darle a través de esto? Sí, pero lo mismo me caigo Vale, 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 vale Vale, 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 vale Espera, espera, espera Vale, 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 vale El del tóxico Vale, ha muerto En teoría, ¿no? Vamos a bajar por aquí Hay uno Vamos a bajar un salto Pero igualmente tengo que curarme A lo mejor Ha sido una mala idea curarme ahí Ya que lo he matado primero Vale, no pasa nada Este hombre es opcional Completamente No hace falta matarlo Seis de estos No va bien Supongo que esto es probar Al fin y al cabo Y si mueres Pues mueres Porque Venerable caballero Eso te queda una de almas Bueno, pues están Que por mucho que recojas Luego en realidad No son tantas Porque Si te sube 500 almas Con 500 no Eso es cuando estás al mínimo Al Cuando te queda nada Para subir un nivel Bueno, mi objetivo de hoy Es aprender Todo lo que pueda De la ciudad infestada Del caminito que llevo Hasta ahora Necesitas usar un señuelo Vale, ese sonido Significa que vienen Vale, muerto Me queda uno Apenas me está poniendo Esto nervioso Madre mía Madre mía Además El constante terror A caerte, ¿sabes? Vale Esto es lo que se mueve Pero se mueve por Por molar Pero solo más adelante ¿Por aquí? Abría un avión Ah, ya lo habré comido No sé Vuelve Tengo miedo Dios en gemidos Este sitio Asusta El más pintado ¿Yo? El personaje No sé ¿Qué hace aquí, tío? Yo me iría Del miedo Tenemos aquí Un caballero Un señor Muy amable Que está esperando En la escalera Para que bajes ¿Ha muerto? Sí, ha muerto Eh, dame algo Gran alma De no muerto Perdido ¿El tío? ¿Alguna vez Un enemigo Me ha ayudado Un alma Eh, espera Por aquí es donde Me han metido Otra vez La ponzoña Esa La ponzoña La elto No le he dado Yo no le he dado Al botón Atacado solo Está nervioso Está nervioso Si yo Si yo te entiendo Tienes que estar Un nervioso En este sitio Pero un nervioso Pero un nervioso Vale, hemos bajado Eh, ha muerto alguien Sin que yo lo haya hecho Si hay algo Vale, hemos bajado Por aquí Me da miedo Cada vez que bajo Está muriendo gente Sin que yo haya hecho nada Aquí dice que salte No pienso saltar Ni loco Vamos Aquí me han metido La ponzoña Ha sido aquí Ha sido aquí Vale, ahora lo que he hecho Ha sido subir por a No Ese Ese es el que te la pone Vale, va a venir En teoría, ¿no? Lo tengo marcado Cuando, en cuanto Lo aparezca Lo revienzo Sí, 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 sí Ven, ven, ven Échale huevo Échale huevo Ven aquí Tú sabes por dónde es Es tu ciudad Ah, mierda Lo he perdido Lo he perdido de vista Le oigo caminar Por lo que no estoy tranquilo Hola Asquerosa criatura del infierno ¿Estás aquí? ¿Dónde andas? Uy Te oigo ¿Dónde estás? Sal Ay, qué asco ¿Dónde estás? Eh Está justo encima ¿Verdad? Baja Cobardica No va a bajar ¿Verdad? Ay Ah, qué miedo Ah, me estaba esperando Qué rabia Llegar hasta aquí Que te envenene la cosa esa Y no puedes hacer nada Me han venado aquí Me han venenado aquí Justo aquí Míralo Me suenan Suenan los disparos ¡Es desde allí! Lo veo, lo veo, lo veo No, no O sea, no, no No lo veo No, no lo veo Pero, pero lo he Te he presentido Vale, vale, vale Seguimos, seguimos Hay que seguir, hay que seguir O sea, no podemos pararnos Si nos están dis... Si nos están disparando A la cosa esa Hay que seguir ¿Qué hablas, animal? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? Da mucho asco Ay, Dios Es enorme ¿Y ahora qué? ¿Y ahora dónde? ¿Cómo bajo? Aquí, ¿verdad? Hay alguien tirándome la mierda esa, tío Oigo pasos ¿Pero qué es eso, colega? Una babosa chupacaras Muy grande eso, eh No sé por dónde bajar ¡Ay! Sí, sí, ha muerto Pero el golpecito me lo ha dado Y el susto también El susto más que nada Le habrá hecho gracia Tengo que ir buscando escaleras No puedo saltar como un loco Bueno, estamos llegando lejos Cada vez... ¡Eh! Mira, una escalera Vale, vale, vale Cada vez estamos llegando Un poquito más lejos Si poco a poco Pues avanzamos Voy rompiendo Porque así Tranquilizo A ver Esperanza Resignación ¿Qué tratas de decirme? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Me han metido una! ¡Me han metido una! ¡No! ¡Me he quedado atrapado aquí! ¡Sí! ¡Me he intoxicado! ¡Qué rabia! ¿Por dónde bajo? ¡Eh! ¡Vale! ¡Por aquí! Bueno, al menos sabemos Por dónde es ahora Musgo morado Es que el musgo morado No cura esto ¿Verdad? Bueno, ya que me lo ha dado Vamos a probarlo, tío No Y el rojo Vamos a probar uno de rojo Tampoco No tendría sentido No La toxicidad Se tiene que quitar con otra cosa Que no la tenemos Vamos a intentar matar esa cosa Ya que no No Pues Al menos Le damos una patada Oh, tío Está bueno Era un cadáver A por ella Sin miedo No, ¿verdad? Eso no se mata Pues parece por ahí Oh, musgo morado Floreciente Tiene que ser ese Seguro El que te quita la Tonsina Pues tenemos que seguir Porque no hay otra Tenemos que intentarlo Hasta que lo consigamos Las almas ya Da un poco más de igual En esta zona al menos Porque En cuanto te pilla la toxina Estás muerto Fácil No hay más En cuanto Si te pilla la toxina Estás muerto El resto de De bichos Son prescindibles Si te meten la toxina Se acabó A no ser que tenga musgo Y musgo no tengo Le preguntaré a tu Que ¿Cuál es el musgo Que te A lo mejor no sabes Si la toxina Es el objeto Mejor del juego Y es Inquitable Y al boss final Solo te lo puedes cargar Metiendo la toxina Creo que sí Aga Gaiwin Uy Espérate Quiero matar a Nito El día que mate a Nito Seré feliz Bueno Más o menos Vamos Adentrándonos Poco a poco En la ciudad infestada A base de intentos Poquito a poquito Pues vamos Avanzando A ver Tú Voto ya La primera Me había dado un buen susto Lo admito Ahora ya No Ya sois cacotas ¿Sabéis? Y vuestros pasteles Como que no me tranquilizan Nada ¿Sabéis? Como que no quiero Usarlo nunca A no ser que esté Al lado de una hoguera A lo mejor Los pasteles Te reducen la toxina Bueno Porque decía Que aumentaban ¿Verdad? Ahora leo La descripción Del objeto Esto se mete en veneno No toxina Lo cual sabemos Cómo quitar Pero la toxina Esa Seguro que será Seguro que será Semen De esos bichos Que te calles Uy Que sube Aquel de allí Míralo Corriendo Está puesto nervioso A ver Ojo Relaja La raja Uy Que viene Estoy ilusionado Cuidado con tirador Más adelante Sí Ya Ya Gracias Uy 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 A ver Donde vas Ilusionado Dentro del lore Del juego Los enemigos Reapa Colega Los enemigos Reaparecen Porque Porque son como Tui Salen de una hoguera No Que genio Vale Aquí está El tirador Bueno Estaba No Ya no está Hay gente abajo Pero esa gente Ya no me interesa Vale El tirador Ha venido Esta vez Lo vamos haciendo Mejor Cada vez Ensayo Error Este juego Es ensayo Error 100% Uy Va No Hay otro Vale Tengo que acordarme Que aquí vienen Bastantes Que no No Que no Que siga avanzando Que vienen Al menos 5 Y esto Me da un miedo Cada vez que paso Es que Es normal Las probabilidades De caer Y sobrevivir Son Mínimas No En la hoguera No podía atacarle Que oblos Es ese bastón Colega Es un cadáver El bastón Es un cadáver Se le veía La sierra Y todo La sierra La columna Esto que me dice Que salte ¿No? Arma más adelante Uh Vamos a jugárnosla Tío Eh Oh Oh Bueno He perdido Mis Bueno Eso da igual Ahora Me he perdido Uno de humanidad En realidad Y 200 almas No pasa nada Oh Que asco Vale 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 Dice que arma O sea que seguramente Desde ahí Puedas caer bien Por intentar Eso ¿No? Que desde ahí Caes bien Caes y Caes Vamos a intentarlo Ensayo y error Ensayo y error Y como mato al pólipo A esa cosa grande Con la Tengo ballesta Pero no le voy a quitar nada La ballesta no quita nada Es que esa cosa tan grande No te puedes acercar Te pega latigazos Y no Está demasiado alta Para que le pegues con la espada Yo no le pego al menos Bueno 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 Poco a poco Me estoy haciendo yo Mi cidad infestada en la cabeza Esto no es la cidad infestada Esto es la entrada Colega Que puedes entrar desde aquí O desde arriba Desde El santuario Enlace de fuego Que entrando por aquí Que mucha gente La primera vez que juega En vez de ir arriba Hacia el alburgo De los no muertos Va hacia el enlace de fuego O sea Hacia la ciudad infestada Y bueno Descubre la desgracia De estar vivo Y ser humano Porque es Muerte Completa y absoluta La próxima vez que llegue a la hoguera Me voy a comer Un pastel de estos A ver que me hace A lo mejor Reduce la toxina Y es que le he ido yo mal Yo he leído que te aumenta la toxina La toxicidad A ti y al enemigo A lo mejor los hace explotar Porque ya son suficientemente tóxicos Me recuerda a este sitio A las alcantarillas de Futurama Vas a venir O vas a seguir Demostrándome que eres súper salvaje Uy Que viene Al menos Si vienen de uno en uno Ven para acá Poco a poco No hay prisa Tú tienes prisa Yo tengo prisa Bien 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 Eso ha sido una gran cagada Que estos me hagan eso Es una gran cagada Que te calles Pesado El musgo si lo podemos usar Con cabeza Porque no tenemos infinito Bueno de todas formas Siempre podemos volver a la arboleda Y matar enemigos Porque lo matamos un golpe A los árboles Tirador más adelante Si Lo sé Podemos fuera de cámara Volver a la A la arboleda O a Hijo tío Que asco de gente Que te calles Tenemos que ir a la arboleda O a O a comprarle musgos a la señora Prefiero a la arboleda Porque Hay una hoguera al lado Y te dan musgo gratis Que te calles Vale Ahora ojo Porque ahora Es cuando vienen Bastantes ¿No? Ahora vienen Si, si, si Ahora vienen Míralo Madre mía Que palizo Uy Lo he matado con un golpe Musgo No Espada recta Bien Mis almas Ojo que ahora Viene gente Oh Combo That combo Biatch Me arma más adelante Si Vale, vale Este salto se puede hacer Con Con paciencia Con carrerilla Y echándole huevo Y echándole huevo Yato Yaito Yaito Desca Yaito Desca Es de destreza Muy bien Pues tenemos el Yaito Desca Quita Y ahora ¿Qué? No En serio ¿Y ahora qué? Voy a escalar aquí O algo Tengo que saltar Como un zumba Aquí es donde Más cerca está Qué miedo Sí, estoy muy tranquilo Uy, gente Uy, gente Y meterle Y meterle Y meterle 10 de estos 14 de humanidad Eso es bastante Por lo que sé Si le administras bien 14 es bastante Pues mira Vamos a A vivar No, espera Oh, qué asco Para 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 A vivar Necesitas Ser humano Oh, pues si Lo hubiera visto Cuando vine aquí La primera vez Que era humano Bueno, no La primera vez Me mataron Un gordo de esos ¿No? Sí, a vivar Bueno, anular hueco Qué rica la hoguera Sí Qué rica Muy bien Vale Siempre hay una hoguera Cerca Siempre hay una hoguera Cerca Y ahora A mí Bueno Me trae fuego A la llama Esa es Esa es No tenemos Almas suficientes Para Nada aún Vale Pues vamos a seguir Ahora tengo que situarme Tirador más adelante Vale Da igual Si hay una hoguera Tío Uy, perros Son dos pequeños Escupen fuego Los perros Maravilloso Espérame Alguien me está disparando Vale, vale Aquí hemos Vale, ahí está La laringe Esta La La zumbadora Vale, justo en este punto No te ataca lo Mentiroso Más adelante ¿Alguien? ¿Un humano? Esperanza Vale, espera lo de esperanza Y esas cosas Vale, vale Vamos a bajar En plan Bien Ahí está la vagina Entusiasmo ¿Qué dices? ¿Estáis locos? ¿Qué habláis? Vamos a bajar Da igual Estoy muy tranquilo Tengo una hoguera Al lado Ya, ya Mi percepción De este lugar Ha cambiado Drásticamente Eh, eh, eh ¿Dónde vas? Loco de la cabeza ¿Dónde andas? ¿Sois más feos? ¡Onda! ¡Mira, gente! Y estos muertos 6.300 almas Esto no me dolería perderlas Las vamos a perder Porque A lo mejor No tengo que pasar Ni cerca de esa cosa, eh Zona segura No Ahora mueres Porque sí Te cae Muere No, no era ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! Gran alma De guerrero anónimo Bien Brrr Me ha dado un susto, bicho Cálmate, colega Vale Esa me la ha llevado No pasa nada Esto será para huir De la De la vagina, ¿no? Sí Hay un pastel Bosta Vale, 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 vale Parece ser por aquí, ¿no? Hemos pasado de la ¡Uuuh! ¡No! No quiero niebla, tío No es un boss, ¿verdad? No será un boss Mentiroso más adelante No es un boss, ¿verdad? Narices Siempre ha ido niebla antes de un boss No, no me mientas No es un boss No lo es Dos me han dicho ya lo del mentiroso Debo entender que la próxima persona con la que me cruce Es caca ¿Qué salida tiene esto? ¿Qué salida tiene esto? ¿Esto? No ¿Qué hago? Esto no es nada Ah, vale Leche Aquí Todo esto es madera Sobre unas ruinas antiguas Lugar de tiro Aquí me dan, ¿no? Me disparan ¿O qué? ¿Abajo hay algo? Ah, no Vale, ahí hay uno grande Y aquí va a estar el mentiroso Verás Y yo, como soy precavido No lo voy a matar Y luego me dirá Corre Madre mía Tenías que matarlo Luego va a aparecer Y va Va a acabar el juego Y te va a matar Y será imposible de... ¡Aquí! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! Sí Sí, sí, sí 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 Yo veo eso y digo sí ¿Sabes? Sí Sí Sí, sí, sí Ahora Ahora, ¿vale? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muere! Ah, no era tan fuerte ¡Ay, qué cosa más grande! Sigo pensando O sea, sigue Sigo restando Para ver Lugar de tiro Sí, sí, sí Que Corre me dijo Que había unos bichos Que te metían Maldición Más adelante Más adelante Desde las cloacas O sea, que tiene que estar cerca Y yo sigo bajando Sin saber dónde voy Muy valiente Pero... No No, 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 no No, no No Me han toxificado No puedo hacer nada, tío Si te meten el tóxico Estás muerto Qué rabia Vale, aquí estaba la... Qué rabia, tío Si te meten el tóxico Estás muerto ¡Ay! Bueno, sí Bien Vale, mejor no No Bueno Da igual De todas formas Lo vamos a dejar ya Llevamos menos de una hora Un poquito menos, creo Un poquito más No me acuerdo No sé Lo vamos a dejar Y la próxima La ciudad infestada Hablaré con alguien Seguramente La semana que viene Seguramente lo más probable Es que no haya Porque toca los exámenes de febrero Es el bachillerato Y es Caca O sea que La próxima semana que no Habrá directo de Dark Souls Pero luego ya Que terminaré los exámenes Le vamos a meter de caña Esto Porque ahora me ha molado La fría infestada Ya tengo dudas Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Cucu